La próxima semana te recompenso, te lo prometo. No te puedo mandar besitos ahora, pues. Está quemada. Pero, pero... Sí, no puedo ahorita. Está cruda. ¡Estoy muy alto! ¡Ay, por favor! ¡Yo puedo subir más alto! ¡Papi, mi carne! Pero esta noche ya está bien. Voy a ver qué invento. Ya, espérame lista. Y en tres caeras, ¿no? ¡Está quemando de todo! ¡Se quemó mi peluche! ¡Qué horror! ¿Bebé? ¿Y Nicolás? ¡Oye! ¡Nicolás! Es tonto. Pero lindo. ¡Qué cara! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!